Si llorabas tus lágrimas saqué Si gritabas contra tus miedos luché Y tus manos con fuerza siempre tomé Pero aún tienes Yo traté de entender que aquí no estás Pero aún siento que sigues aquí He estado sola todo el tiempo Si llorabas tus lágrimas saqué Si gritabas contra tus miedos luché Y tus manos con fuerza siempre tomé Pero aún tienes Pártela a mí Pártela a mí Pártela a mí Pártela a mí